Bueno, ¿sabés qué? También te contamos que ayer fue la premiere de la nueva entrega de la saga de los Muppets, que le gusta tanto a Pilar en las calles de Hollywood. Desde la cuenta oficial de Disney en Twitter, publicaron algunas imágenes del evento. Mirá, ahí llegaban a la premiere, me encanta. Y después te contamos el último tuit de la mañana. Britney Spears participó en una jornada de caridad en un hospital de Los Ángeles, donde compartió una clase de arte con los chicos internados. Así que bueno, una acción generosa que por supuesto celebramos. ¡Gracias!